De todos los corazones, Perú y América, somos un grupo perfecto. Música Cuanto más te quiero, tú me haces sufrir. Cuanto más te amo, tú me haces llorar. Cuando me vuelves tú las dos, recordarás nuestro amor. Cuando me voy muy lejos, tú llorarás por mi amor. Música Por tu desprecio, hoy quiero morir. Por tu gabrillo, hoy quiero tomar. Yo sé que sufriré, sé que lloraré. Aunque me cueste, yo te olvidaré. Por tu desprecio, hoy quiero morir. Por tu gabrillo, hoy quiero tomar. Yo sé que sufriré, sé que lloraré. Aunque me cueste, yo te olvidaré. Música Música Y nos vamos por los caminos del éxito. Y junto contigo. Música 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 Música